A los que se dedican al comercio, que nos disculpen por esta vez, pero el asunto que nos... Las figuras solidarias, las demandas... ¡Solución! 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 ¡Sol Dice que no va a poder aplicar los exámenes, que alrededor obviamente son de 60 mil gentes en todo el estado, que están a punto de hacer el examen. Bueno, certifica lo que es la educación básica, lo que es primaria y secundaria. Los exámenes tienen que ver con contenidos básicos que implica, pues, al concluir, darles un certificado de primaria y secundaria. ¿Es lo que estarían perdiendo estos? Estarían perdiendo dos meses de no aplicar examen y obviamente le detienen el proceso a la gente. Es decir, el instituto atiende alfabetización primaria y secundaria. Le dieron prioridad a alfabetización y primaria y secundaria ya lo están descobijando ahorita porque no hay para aplicar exámenes. ¿Cuándo se afecta los procesos? Son 60 mil estudiantes más o menos en todo el estado que se está afectando.